20.419 escuelas de nivel básico, media superior y superior, así como 1.822.239 alumnas y alumnos y 93.175 docentes retornaron a clases de manera presencial, contrario a lo que había ocurrido en los ciclos 2020-2021 y 2021-2022. Homenaje a la bandera, como no se hacía desde hace dos años y medio, es como la comunidad educativa de la primaria Juan Benavides retornó a la presencialidad. El 100% del alumnado portaba cubrebocas y en la entrada los filtros sanitarios no se hicieron esperar, previo al que padres y madres ya habían implementado en sus hogares. No habíamos llevado a cabo un homenaje a nuestra bandera, como el caso de hoy, que arrancamos prácticamente con todo y al 100. Quiero decirle que afortunadamente el 100% de los alumnos ya están con nosotros y creo que los más felices son ellos. En este nuevo ciclo escolar inician programas implementados por la SEP, como La Escuela es Nuestra, programa que está destinado para las escuelas de los niveles inicial y que es operado en cada plantel por un comité escolar, integrado principalmente por padres y madres de familia elegidos vía una asamblea, quien se encarga del ejercicio de los recursos asignados en función de las necesidades de cada comunidad escolar. Todos los programas indistintos, ya sean del sistema estatal o federal, se están aperturando de acuerdo a esta apertura de nuevo ciclo escolar. Ya regresan al 100% todos nuestros centros escolares. Inicia también el piloto del nuevo modelo educativo en 960 centros educativos del país, 30 en cada entidad, programa que se espera se desarrolle en escuelas en agosto de 2023, por lo que docentes ya iniciaron capacitaciones y las tendrán durante todo el ciclo escolar actual. Es así que tras dos años y medio de suspensión temporal de clases presenciales, posteriormente clases desde los hogares, la reincorporación a las escuelas de manera escalonada y una serie de estrategias, la comunidad estudiantil retornó a la normalidad al 100%. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.